Me llamo Sandra Rey y soy ingeniera técnica en topografía, actualmente acabando la tesis doctoral. Trabajo en la Red Sísmica Nacional, donde me dedico a cuestiones relacionadas con la sismicidad inducida y el análisis y representación de datos sísmicos. Se podría decir que de alguna manera una mujer que me influyó para interesarme por la ciencia fue Hipatia de Alejandría, considerada la primera mujer científica de la historia. Pero lo que realmente me inspiró para dedicarme a la ciencia fue el conocer un grupo de investigación de ingeniería sísmica que había en mi universidad, liderado por una profesora de la escuela y en el que colaboraban algunas compañeras. Conocer los proyectos de investigación en los que trabajaban y ver la pasión por lo que hacían me animó a dedicarme al mundo de la investigación y la ciencia y a iniciarme en el mundo del estudio de los terremotos.